No me quieren ni un pinche lao perros, pero aquí seguimos, no hay rimas La oveja negra del cantón como siempre, con mis hermanos de diferente vientre Corridos de todos lados, pura locados, drogados, cingos de cosas que nos han pasado Y que si no tengo dinero no pisteo, y que si llego ya todos me miran feo Ser aceptado por hipóquita no quiero, prefiero que me rechacen por sincero Pues ya estás, peinado pa' atrás, esas mamaditas mejor damelas acá Yo soy a todas madres pero tampoco me dejo, una cosa es ser humilde y otra cosa es ser pendejo perro Ya tengo mi lista negra llena de chapetes, pero también sé distinguir a mi gente Los locos marihuanos, empiedrados, son con los que me junto Chécate al vato que sigue, ese loco, ese güey también es uno Ando donde siempre, haciendo lo mismo, esto es lo que deja el pinche alcoholismo Siendo el extraño, en cualquier lado criticado, que es que soy un vato depravado El más sordeado, al que miran raro, que engaña con la apariencia de calmado Pero sé que todo es una gran mentira, y si no es una bien construida Porque a todos les molesta lo anormal, cuando me mantengan pueden hablar carnal Que siempre, ando donde no me quieren, me sugieren que me vaya donde me toleren Pues ni pedo, por eso estoy con mis perros, en las calles de la ciudad de los cerros Pro 8, 2, 1